Tengo Tu sabes quien es La evolución, baby daddy Aguanten presión Cuando llegué Todos se asustaron Y preguntaron ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Por dónde entró? ¿Y de dónde es? Nadie respondió Entonces dije yo Tranquilos diré ¿Quién soy? Mucho gusto soy, baby daddy Vengo a romper el party Entré por la puerta principal de la discoteca Vengo a hacer el baile hasta que amanezca Vengo desde El Salvador Soy el único loco que tiene en la mano el control Estoy dispuesto a perrear con la gata que le guste mi reggaeton Pónganse red y nena que esta noche vamos a perder el control Vamos a perrear bien duro, no me digan que no La gata tan enloquecida Quieren que bailando con ella siga Pero baby tranquila Si se acaba la disco te perreo en la cocina Porque lo mío te va a gustar Y con lo mío tú vas a bailar El reggaeton de baby daddy está sonando Y a la gata le está gustando Con lo mío están perreando Vale baby tranquilita que esto si que va a sonar Dale quítate la ropa y empieza a bailar Yo soy baby daddy El mismo de siempre Y para las gatas Aquí estoy presente Yo soy baby daddy El mismo de siempre Y para las gatas Aquí estoy presente Cuando llega baby daddy se enciende la cocina y se enciende el party Una nena me agarra de la mano y me lleva para una esquina a perrear bien duro Me dice que le duele frente y la pegue al muro Me dice daddy dame como tú quieras Esta noche me quiero convertir en una cualquiera Tú serás mi presa yo seré tu fiera Te quitaré el sueño y la pereza Se dio vuelta y me dijo sogame la espalda Cuando sentí se había subido la mini falda Me dijo llévame a tu cama Dime que piensas hacer me llevarás a tu casa o a un hotel Esta noche sencillamente yo quiero ser tu mujer Yo soy baby daddy El mismo de siempre Y para las gatas Aquí estoy presente Yo soy baby daddy El mismo de siempre Y para las gatas Aquí estoy presente Ya tu sabes pues Baby daddy nuevamente Haciendo el flow De lo que suena Tu sabes Una vezizations Tu sabes Tienes 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 Tienes